Mucho que baila conmigo, mucho que rompe hasta el suelo, mucho que dale movimiento, mucho que dale movimiento, mucho que dale movimiento, mucho que dale movimiento. Me da lo que sé, con ese va y ven, 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 una chapa acá, ven, 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 con ese va y ven, 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 me enamora usted, ven, ven, con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más. Boom, bye, bye, bam, 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 boom, bye, bye, bam, 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 bam Préndese allá atrás pa' que se active No te pares, sacude y sigue, y sigue, y sigue Lo que tu mami te dio ya muévelo Y si aguanta presión guayalo, oh, oh, oh No me cuqueten cuidao, si te luces te vas por ley Shorty, shorty con tu porte, no hay que tener soporte Conmigo es que nunca si no estoy hablando de la corte La música está movida, le subí la velocidad pa' que rebote Esa chapa como si fuera el resorte, yeah Con ese vibe, me, 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 me enloquece, yeah, yeah Con ese vibe, ven, 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 me echa pa' que aben, ven, ven Con ese vibe, ven, 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 me enamoró usted, baby Con ese vibe, ven, 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 suéltate ma', suéltate ma' Vuyu va y 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 va ¿Está listo? Un choque baila conmigo, un choque rompe hasta el suelo, un choque dale movimiento, un choque hoy viene un choque, un choque, andale, andale, un choque dale movimiento, un choque hoy viene un choque. Con ese va y ven, 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 me enloquece, con ese va y ven, 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 me echa pa' acá, ven, 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 con ese va y ven, ven, me enamora usted, ven, ven, con ese va y ven, 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 suéltate más, suéltate más. Pumba y pi 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 Bumba que bumba y 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 b